Solo el poder de Cristo pudo cambiar mi vida Solo el poder de Cristo pudo sanar mi alma Solo el poder de Cristo pudo cambiar mi vida Solo el poder de Cristo pudo sanar mi alma Y Él los dio vida a vosotros Cuando estabéis muertos en vuestros delitos y pecados Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia somos salvos Aleluya Así es amados hermanos Alabemos con gozo y alegría Porque Cristo nos hizo libres Si alguien me pregunta Porque estoy alegre Yo le diré Cristo vive en mí Si alguien me pregunta Porque estoy alegre Yo le diré Cristo me salvó Si alguien me pregunta Porque estoy alegre Yo le diré Cristo vive en mí Si alguien me pregunta Si alguien me pregunta Porque estoy alegre Yo le diré Cristo me salvó Solo el poder de Cristo Pudo cambiar mi vida Solo el poder de Cristo Pudo sanar mi alma Solo el poder de Cristo Pudo cambiar mi vida Solo el poder de Cristo pudo sanar mi alma, por eso yo le alabo, por eso yo le sirvo, porque Jesucristo ya me hizo libre, por eso yo le alabo, por eso yo le sirvo, porque Jesucristo ya me hizo libre. Ninguna religión pudo cambiar mi vida, solo el poder de Cristo restauró mi vida, por eso yo le alabo, mi Rey, Aleluya, 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 Cristo vive. Si alguien me pregunta, por qué estoy alegre, yo le diré, Cristo vive en mí. Si alguien me pregunta, por qué estoy alegre, yo le diré, Cristo vive en mí. Si alguien me pregunta, por qué estoy alegre, yo le diré, Cristo vive en mí. Si alguien me pregunta, por qué estoy alegre, yo le diré, Cristo me salvó. Señoramiento Solo el poder de Cristo, pudo cambiar mi vida, solo el poder de Cristo pudo sanar mi alma, solo el poder de Cristo pudo cambiar mi vida, solo el poder de Cristo pudo sanar mi alma, Por eso yo le alabo, por eso yo le sirvo Porque Jesucristo ya me hizo libre Por eso yo le alabo, por eso yo le sirvo Porque Jesucristo ya me hizo libre Libre para alabarle Ya soy libre para alabarle Libre para exaltarle Cristo rompió las cadenas que me ataban Y me hizo libre para predicar su palabra ¡Aleluya! Solo el poder de Cristo pudo cambiar mi vida Solo el poder de Cristo pudo sanar mi alma Solo el poder de Cristo pudo cambiar mi vida Solo el poder de Cristo pudo sanar mi alma Por eso yo le alabo, por eso yo le sirvo Porque Jesucristo ya me hizo libre Por eso yo le alabo, por eso yo le sirvo Porque Jesucristo ya me hizo libre Y así nos gozamos en Cristo Jesús Con toda libertad Vamos mi hermano José Luis Polo Y su amada esposa Daisy Sigamos sirviendo a Cristo ¡Con gozo y alegría! David y toda la casa de Israel Danzaban delante de Jehová Con toda clase de instrumentos Y David danzaba con toda su fuerza Delante de Jehová Y conducía el arca Con júbilo Y sonido de trompeta ¡Aleluya! Y así también En este día nos gozaremos Delante de Jehová Con banderos y danzas Y todos decimos Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Así Alábele mi hermano Como hizo David Delante de Dios Como hizo David Delante de Dios Danzaré y me gozaré Delante de mi rey Danzaré y me gozaré Delante de mi rey Como hizo María Con el pandero Como hizo María Con el pandero Aplaudiré y cantaré Delante de mi rey Aplaudiré y cantaré Delante de mi rey Como hizo Josué Como hizo Josué En Jericó Como hizo Josué En Jericó Gritaré y conquistaré Delante de mi rey Gritaré y conquistaré Delante de mi rey Y María la profetiza Hermana de Arón Con un pandero En su mano Y todas las mujeres Salieron en voz de ella Con banderos y danzas Así amados hermanos Gozémonos En la presencia De nuestro Dios Todopoderoso Porque Él nos dio La victoria Aleluya Cristo vive Vamos ahí Con gozo Y alegría Como hizo David Delante de Dios Como hizo David Delante de Dios Danzaré y me gozaré Delante de mi rey Danzaré y me gozaré Delante de mi rey Como hizo María Con el pandero Como hizo María Con el pandero Aplaudiré y cantaré Delante de mi rey Aplaudiré y cantaré Delante de mi rey Como hizo Josué Como hizo Josué Como hizo Josué Gritaré a las naciones Que Cristo vive Conquistaremos las santas Para el reino de los cielos Cantando alabanza Derribaremos fortalezas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y así nos gozamos Danzando para Cristo Danzando para Cristo Danzando para Cristo Danzaré y me gozaré Delante de mi rey Aplaudiré y cantaré Delante de mi rey Aplaudiré y cantaré Delante de mi rey Gritaré y conquistaré Delante de mi rey Gritaré y conquistaré Delante de mi rey En Cochabamba, Bolivia Saludamos al pastor Filiberto Rosada y esposa Y a toda la congregación Del ministerio de restauración Jesucristo vuelve Sigamos adelante Predicando la palabra Y danzando para Cristo Bueno, desde Salta, Cerro San Bernardo Les saludamos a todos nuestros hermanos De Perú Y a todos nuestros hermanos De Argentina Brasil, Bolivia Donde Dios nos ha permitido Visitar a todos nuestros hermanos Muchas bendiciones Un abrazo fuerte A cada uno de ustedes Sigamos adelante En el camino del Señor Amén Yo tengo un Dios grande Maravilloso ¡Hace tarde, milagro! Maravilloso Jesucristo Poderoso Jesucristo Vitorioso Jesucristo Yo tengo un Dios muy grande Maravilloso 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 Es Tu eres mi Rey Grande y poderoso Maravilloso Con tus obras Eres digno de ser exaltado Digno de ser alabado Mi alma te alaba Mi Rey Cristo vive Cristo vive Cristo vive Santo Mi alma te alaba Señor Y vamos a decirlo todos Yo tengo un Dios muy grande Maravilloso Maravilloso Ese Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso Yo tengo un Dios muy grande Maravilloso Ese Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso Maravilloso Ese Maravilloso 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 ese Ahí declara que Cristo es poderoso Declara que Él es nuestro Rey El Rey del Universo Que hizo los cielos y la tierra Y toda su creación le alaba ¡Gloria a Dios! Maravilloso, maravilloso, maravilloso ese Maravilloso, maravilloso, maravilloso ese ¡Y con gozo y alegría! Maravilloso, maravilloso, maravilloso ese ¡Dilo más fuerte! Maravilloso, maravilloso, maravilloso ese Maravilloso, maravilloso, maravilloso ese Y adelante mis hermanos De la Iglesia Misión Internacional Jesucristo es el Señor Sigamos alabando Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros ¡Aleluya! 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 Sigamos buscando La llenura del Espíritu Santo No deslugar las tentaciones Dale lugar al Espíritu Santo en tu vida Nada temeremos Si Dios va es de nosotros ¡Aleluya! El diablo está andando Como un león rugiente El diablo está andando Como un león rugiente Buscando a quien devorar Ten cuidado mi hermano Buscando a quien devorar Ten cuidado mi hermano Corre, 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 corre Huye, 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 huye De las tentaciones Corre, 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 corre Huye, 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 huye De las tentaciones Sé un vencedor Sé un guerrero Pelea la buena batalla Sé un vencedor Sé un guerrero Pelea la buena batalla Bienaventurado El varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de la vida Que Dios ha prometido A los que le aman Y así nos gozamos en Cristo Aleluya 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 Canto, canto, canto El diablo está andando Como un león, como un león rugiente El diablo está andando Como un león rugiente Buscando a quien devorar Ten cuidado mi hermano Buscando a quien devorar Ten cuidado mi hermano Corre, 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 corre Huye, huye, huye Huye, huye, huye De las tentaciones Corre, 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 corre Huye, 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 huye De las tentaciones Sé un vencedor Sé un guerrero Pelea la buena batalla Sé un vencedor Sé un guerrero Pelea la buena batalla Aleluya Todos lo ponemos en Cristo Porque Él es nuestra fortaleza Esfuérzate Ten ánimo Siga adelante Dios está contigo Corre, 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 corre Huye, huye, huye Huye, huye, huye De las tentaciones Corre, 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 corre Huye, 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 huye De las tentaciones Sé un vencedor Sé un guerrero Pelea la buena batalla Sé un vencedor Sé un guerrero Pelea la buena batalla Sé un vencedor Sé un vencedor Sé un vencedor Sé un vencedor En el desierto Amado hermano, amada hermana Si te lastimaron, te hirieron Ya no sigas llorando, recordando tu pasado He aquí Dios te dice, yo hago cosas nuevas en tu vida Acércate a Él, Él quiere consolarte Él quiere abrazarte, Aleluya No traigas más a memoria, las cosas que ya pasaron No traigas más a memoria, las cosas que ya pasaron Recuerda que en Cristo eres, nueva criatura eres Recuerda que en Cristo eres, nueva criatura eres He aquí Dios te dice, yo hago cosas nuevas en tu vida He aquí Dios te dice, yo hago cosas nuevas en tu vida Renueva ya tu mente, cambiará tu manera de vivir Renueva ya tu mente, cambiará tu manera de vivir Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Por eso mi hermano, cambia tu manera de pensar Y cambiará tu manera de vivir Porque tenemos la mente de Cristo ¡Gloria a Dios! No traigas más a memoria Las cosas que ya pasaron Recuerda que en Cristo eres, nueva criatura eres Recuerda que en Cristo eres, nueva criatura eres Y aquí Dios te dice, yo hago cosas nuevas en tu vida Y aquí Dios te dice, yo hago cosas nuevas en tu vida Yo hago cosas nuevas en tu vida He aquí Dios te dice, yo hago cosas nuevas en tu vida Renueva ya tu mente, cambiará tu manera de vivir Renueva ya tu mente y cambiará tu manera de vivir No temas te dice Jehová, porque yo estoy contigo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia, ¡Aleluya! He aquí, Dios te dice, yo hago cosas nuevas en tu vida He aquí, Dios te dice, yo hago cosas nuevas en tu vida Renueva ya tu mente y cambiará tu manera de vivir Renueva ya tu mente y cambiará tu manera de vivir Música Hola Susan, Joel, Josué, Marco, César Hacen muchas bendiciones, les quiero mucho, mucho, mucho Aleluya, Gloria a Dios Nosotros no somos de los que se rinden No somos de los que retroceden Si no, somos de los que avanzan Cada día de victoria en victoria Porque con Cristo, somos más que vencedores En las luchas y en las pruebas No somos de los que se rinden En las luchas y en las pruebas No somos de los que se rinden Venceré, vencerás, venceremos con Jesús Venceré, vencerás, venceremos con Jesús Venceré, vencerás, venceremos con Jesús Con ayuno y oración ganaremos la batalla Con ayuno y oración obtendremos la victoria Venceré, vencerás, venceremos con Jesús Venceré, vencerás, venceremos con Jesús Venceré, vencerás, venceremos con Jesús Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito Son llamados, por lo tanto Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo ¡Aleluya! En las luchas y en las pruebas No somos de los que se rinden En las luchas y en las pruebas No somos de los que se rinden Venceré y vencerás, venceremos con Jesús 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 Con ayuno y oración ganaremos la batalla Con ayuno y oración obtendremos la victoria Venceré y vencerás, venceremos con Jesús ¡Aleluya! Si Dios está en mí, nada temeré Porque mayor es aquel que está en mí, que lo que está en el mundo Sigamos buscando la llenura del Espíritu Santo ¡Adelante, amada iglesia! Si Dios está en mí, de más la temeré Si soy su hijo fiel, él no me dejará Si Dios está en mí, de más la temeré Si soy su hijo fiel, él no me dejará ¡Claro que sí! Él no nos dejará Y todos decimos ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! Si Dios está en mí, de más la temeré Si soy su hijo fiel, él no me dejará Si Dios está en mí, de más la temeré Si soy su hijo fiel, él no me dejará Saludamos a la hermana Alicia y sus dos princesas Maribel y Ivana Sigamos adelante Porque con Cristo ¡Somos más que vencedores! ¡Aleluya! Así lanzando te alabaré Dando cuentas me gozaré en tu presencia, mi Rey Ya es tu nombre, gloria a Dios Ya es tu nombre, gloria a Dios Ya es tu nombre, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya ¡Santo! Como un cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré Como un cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré Con mis manos aplaudí, con mi boca te cantaré Con mis pies yo danzaré, dando vueltas me gozaré Con mis manos aplaudiré, con mi boca te cantaré Con mis pies yo danzaré, dando vueltas me gozaré Me gozaré en tu presencia, mi boca te encantará Mis manos te aplaudirán, dando vueltas me gozaré Porque tú eres mi rey, porque tú me has bendecido Aleluya Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Como un cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré Como un cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré Con mis manos aplaudiré, con mi boca te cantaré Con mis pies yo danzaré, dando vueltas me gozaré Con mis manos aplaudiré, con mis manos aplaudiré Con mis manos aplaudiré, con mi boca te cantaré Con mis pies yo danzaré, dando vueltas me gozaré Con mis manos aplaudiré, con mi boca te cantaré Con mis pies yo danzaré, con mis pies yo danzaré Con mis manos aplaudiré, con mi boca te cantaré Con mis pies yo danzaré, dando vueltas me gozaré Con mis manos aplaudiré, con mi boca te cantaré Con mi especio danza, dando vueltas me gozaré Y muchas bendiciones para mis hermanos de la radio Luz y vida en Nuevo Casamarca Adelante mi hermano Nelson y familia Pastor Aurelio, gózate en Cristo Jesús Y así, seguimos alabando a Cristo Jesús Gócense, alegrense, todos los que confían y esperan en Jehová Y vamos ahí, todos, batiendo las manos, batiendo las manos Con las palmas arriba, con las palmas arriba Pacientemente esperé en Jehová mi Señor Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor Pacientemente esperé en Jehová mi Señor Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor Bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová Bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová Jehová oye a los que en él confían y responde su clamor Por eso mi hermano, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre Aleluya Aleluya Pacientemente esperé en Jehová mi Señor Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor Bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová Bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová Confianza en Jehová Oh Dios mío, en ti confiarán los que conocen tu nombre Por cuanto tú, oh Dios, no desamparaste a los que te buscaron Sí, Señor Bienaventurado, el hombre que pone su confianza en Jehová Bienaventurado, el hombre que pone su confianza en Jehová Y cómo se goza mi hermano Nicanor y su amada esposa Clelia En Juliaca, sigamos alabando y sirviendo a Cristo Jesús ¡Suscríbete al canal! Para ti, amado Dios, estas alabanzas con todo mi corazón Y para mis hermanos en toda Sudamérica Sigamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores Vamos ahí Levantando las manos Con gozo Con gozo Con gozo y alegría Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hay altos Pero sé que mi confianza está siempre en ti, mi Dios Aunque se presenten en mi vida tiempos de necesidad Pero sé que tu amor de mí nunca se apartará Con todo me alegraré en Jehová Y yo me gozaré en Jehová Y yo me gozaré en el Dios de mi salvación El gozo y alegría No vienen de la abundancia de bienes O de graneros llenos Sino del Dios todopoderoso El sustentador El dueño de nuestras vidas Él es todo para nosotros Aunque la higuera no florezca, ni en las vides Hay altos Pero sé que mi confianza está siempre en ti, mi Dios Aunque se presenten en mi vida tiempos de necesidad Pero sé que tu amor de mí nunca se apartará Con gozo me alegraré en Jehová Y yo me gozaré en el Dios de mi salvación Con gozo me alegraré en Jehová Y yo me gozaré en el Dios de mi salvación En todo tiempo me gozaré en el Dios de mi salvación Porque mi fe y mi confianza está en ti, mi Dios Con gozo me alegraré en Jehová Con todo me alegraré en Jehová Y yo me gozaré en el Dios de mi salvación Con todo me alegraré en Jehová Y yo me gozaré en Jehová Y yo me gozaré en el Dios de mi salvación Y yo me gozaré en Jehová ¿Qué más puedo pedir Señor? ¿Qué más puedo desear en esta tierra? Si te tengo a ti Lo tengo todo ¿Qué más puedo desear en Jehová? ¿Qué más puedo desear en Jehová? ¿Qué más puedo desear en Jehová? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder Si las aves te alaban, como yo no he de alabarte Si los árboles te mueven, como yo no he de moverme Santo Ahí mi hermano, alábale, levantando tus manos, así te alabe a Dios Cristo, vive, Cristo, vive Si las aves te alaban, como yo no he de alabarte Si las aves te alaban, como yo no he de alabarte Alabemos, adoremos, al quien vive para siempre Alabemos, adoremos, al quien vive para siempre Demos gloria, demos honra al quien vive para siempre Demos gloria, demos honra al quien vive para siempre Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos Los montes y los follados levantarán canción delante de vosotros Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso Dando glorias para Cristo Dando honras para Cristo Dando glorias para Cristo Dando honras para Cristo Aleluya Si los árboles se mueven, como yo no he de moveme Si los árboles se mueven, como yo no he de moverme Si los árboles se mueven, como yo no he de moverme Si los árboles se mueven, como yo no he de moverme Alabemos, adoremos, al quien vive para siempre Alabemos, adoremos, al quien vive para siempre Demos gloria, demos honra al quien vive para siempre Demos gloria, demos honra al quien vive para siempre Somos la creación de Dios Para la alabanza de su nombre Así como las aves del campo Las flores y los árboles, los árboles, los ríos Le alaban a Dios Así alabemos, adiós, mis hermanos Ahí con gozo Aleluya Alabemos, adoremos, al quien vive para siempre Alabemos, adoremos, al quien vive para siempre Demos gloria, demos honra al quien vive para siempre Demos gloria, demos honra al quien vive para siempre Ahí con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Sisto vive, sisto vive, sisto vive Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me guistió con vestiduras de salvación Y me rodeó con manto de alegría Vamos ahí, alábale, saltando, danzando, como cordero de la manada Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi seño Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi seño Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi seño Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi seño Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Aleluya, bendeciré tu nombre en todo tiempo Y tu alabanzas estará de continuo en mi boca Gloria a Dios Saltando, saltando, como corderito Saltando, saltando, como corderito Saltando, saltando, como corderito Bautízame, lléname mi seño Con tu espíritu adivá Bautízame, lléname mi seño Con tu espíritu adivá Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Y esas palmas, para Cristo Y esas palmas, para Cristo Y esas palmas, para Cristo Bautízame, lléname mi seño Con tu espíritu adivá Bautízame, lléname mi seño Con tu espíritu adivá Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Oh Señor, ese gozo que hay en mí, nadie me podrá quitar Ese fuego que hay en mí, nadie lo podrá apagar Aleluya Gloria a Dios, este es el día que hizo el Señor Para alabarle y glorificar su santo nombre Vamos ahí mis hermanos, alábale, alábale, aleluya Saltando con gozo, saltando con gozo, saltando con gozo Aleluya, aleluya, aleluya Hay un gozo en mi vida, porque Cristo me salvó Ese gozo muy hermoso, se está moviendo en mi ser Hay un gozo en mi vida, porque Cristo me salvó Ese gozo muy hermoso, se está moviendo en mi ser Así así te cantaré, en espíritu en verdad Así así yo danzaré, con todo mi corazón Así así te cantaré, en espíritu en verdad Así así yo danzaré, con todo mi corazón Como cordero saltaré, dando vueltas me gozaré Como cordero saltaré, dando vueltas me gozaré Vamos a ir con gozo, alabemos al rey de reyes Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Aleluya, aleluya Algo se mueve dentro de mi ser Algo se mueve dentro de mi ser Es el gozo de Dios Que me hace saltar, que me hace danzar No lo puedo parar, no lo puedo parar, aleluya Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Ya lo siento tu presencia Adentro de mi corazón Ese gozo muy hermoso Me hace saltar, me hace danzar Ya lo siento tu presencia Adentro de mi corazón Ese gozo muy hermoso Me hace saltar, me hace danzar Así, así te cantaré En espíritu, en verdad Así, así yo danzaré Con todo mi corazón Así, así te cantaré En espíritu, en verdad Así, así yo danzaré Con todo mi corazón Como cordero saltaré Dando vueltas me gozaré Como cordero saltaré Dando vueltas me gozaré Así nos gozamos en la presencia del Señor Porque el gozo que Dios nos dio nadie podrá quitarnos Vamos a ir saltando, danzando, saltando, danzando, saltando, danzando Con gozo, con gozo, con gozo, Cristo vive Así, así te cantaré en espíritu en verdad Así, así yo danzaré con todo mi corazón Así, así te cantaré en espíritu en verdad Así, así yo danzaré con todo mi corazón Como cordero saltaré, dando vueltas me gozaré 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 Siga gozándote mi hermano, siga dándole palmas al Cristo de la gloria Porque bendita el Padrón que alaba Jehová Y tiene confianza en Jesús ¡Aleluya! 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 No puede estar triste, un corazón que alaba a Cristo Vamos ahí mi hermano, alábale, no hay por qué estar triste Si Cristo ya nos dio el gozo en nuestros corazones Y a su nombre, gloria a Dios Y a su nombre, gloria a Dios Y a su nombre, gloria a Dios No puede estar triste, un corazón que alaba a Dios No puede estar triste, un corazón que alaba a Dios Si Cristo te ha dado ese gozo en tu vida El gozo de Cristo es nuestra fortaleza Si tú tienes ese gozo mi hermano Puedes saltar, puedes danzar, puedes dar una vuelta Porque tenemos esta libertad en Cristo Jesús En Cristo Jesús tenemos paz, tenemos gozo, tenemos libertad Libertad, libertad, libertad El gozo de Cristo es nuestra fortaleza El gozo de Cristo es nuestra fortaleza Si tienes a Cristo, alábale de corazón Gozate, alegrate, alegrate en la presencia del Señor Oh, gozate, alegrate con todo tu corazón Así que ya no os apanéis por el día de mañana Como Marta afanada y turbada Sino siempre echando toda vuestra ansiedad A Jesús, porque Él cuida de vosotros Santo Gozate, alegrate en la presencia del Señor Gozate, alegrate con todo tu corazón Gozate, alegrate en la presencia del Señor Gozate, alegrate con todo tu corazón Gracias Señor, por darme esta libertad Ahora puedo cantar, puedo danzar Y bendecir tu nombre, aleluya Y ahora, nos gozamos en tu presencia mi Señor Y con las palmas arriba Jesús, Jesús, Jesús Alábale, porque Jehová es bueno Fortaleza en el día de la angustia Y conoce a los que en Él confían Aleluya Te amo, Jehová Fortaleza mía Roca mía Castillo mío Y mi libertad Y mi libertad Te amo, Jehová Fortaleza mía Roca mía Roca mía Castillo mío Y mi libertad Y mi libertad Dios mío Fortaleza mía En quien confiaré Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Dios mío Dios mío Fortaleza mía En quien confiaré Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Tú eres nuestro salvador Nuestro libertador Y todos decimos Cristo, Cristo, Cristo Y así le alaban Y así le alaban Mis hermanos En Perú En Bolivia En Argentina Te amo, Jehová Te amo, Jehová Fortaleza mía Fortaleza mía Roca mía Castillo mío Y mi libertad Y mi libertad Dios mío Dios mío Fortaleza mía En quien confiaré Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Dios mío Fortaleza mía En quien confiaré Mi escudo Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Te amo, papito Dios Porque el día que te clamé Me respondiste Me fortaleciste Con vigor en mi alma Por eso te alabo Santo Dios mío Dios mío Fortaleza mía En quien confiaré Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Dios mío Fortaleza mía En quien confiaré Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Y todo Con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba ¡Vamos ahí! Levanta tus manos Y alaba al Señor Con gozo Con gozo Con gozo Y alegría Cristo Me diste una razón Para vivir Señor Me diste una razón Para vivir Señor Tomaste mi vida Y mi corazón Tomaste mi vida Y mi corazón Mi vida Tu vida Pertenece a Cristo Mi vida Tu vida Pertenece a Dios Mi vida Es un milagro Tu vida Es un milagro Ahora y para siempre Somos para Él Somos para Él Bien y menospreciado Para alabar Y bendecir su santo nombre ¡Aleluya! Me diste salvación Me diste tu perdón Cambiaste mi llanto En gozo Y alegría Me diste salvación Me diste tu perdón Cambiaste mi llanto En gozo Y alegría Saltaré Saltaré Danzaré Solo para ti Señor Saltaré Danzaré Solo para ti Señor Cambiaste mi llanto En gozo Y alegría Tomaste mi vida Y mi corazón ¡Vamos ahí! Saltando Danzando Saltando Para Cristo Saltando 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 Para Cristo Me diste salvación Me diste tu perdón Cambiaste mi llanto En gozo Y alegría Me diste salvación Me diste tu perdón Cambiaste mi llanto En gozo Y alegría Saltaré Danzaré Solo para ti Señor Saltaré Danzaré Solo para ti Señor Cambiaste mi llanto En gozo Y alegría Tomaste mi vida Y mi corazón Cristo 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 ¡Vive! Saltaré Danzaré Solo para ti Señor Saltaré Danzaré Solo para ti Señor Cambiaste mi llanto Soy gozo Y gozo Y alegría Tomaste mi vida Y mi corazón Gracias Señor Gracias Señor Por cambiar mi vida Y por eso te alabaré Con toda mi fuerza Mi mente Y mi alma ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias papito Dios Hoy levanto mis manos Para decirte Señor Que mi corazón Necesita de ti Señor Hoy quiero adorarte Hoy quiero adorarte Hoy quiero adorarte Hoy quiero adorarte Oh Señor Cuanto más te conozco Jesús Mi corazón Necesita de ti Cuanto más te conozco Jesús Acostumbrado estoy contigo Cada día te amo más y más Acostumbrado estoy contigo Cada día te adoro más y más Si tú no estás ¿Qué sería de mí? Sin tu presencia No podría seguir Lejos de ti ¿Dónde iría yo? Sin tu amor No podría vivir No podría vivir No podría vivir Si tú no estás Padre amado Padre amado ¿Qué sería de mí? Ayúdame Señor Ayúdame Señor A predicar tu palabra Ayúdame Señor Y siga bendiciendo cada día Siga Señor Siga Señor Llenando de tu presencia Música O sea la tierra Jesús Jesús Mi corazón Necesita de ti Acostumbrado estoy contigo Cada día te amo Cada día te amo más y más Si tú no estás Si tú no estás ¿Qué sería de mí? Sin tu presencia Sin tu presencia Sin tu presencia No podría seguir Lejos de ti ¿Dónde iría yo? Sin tu amor Sin tu amor No podría vivir Si tú no estás ¿Qué sería de mí? Señor Sin tu presencia 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 Ni las hojas de los árboles se mueven Sin tu presencia, nada podemos hacer Ayúdanos, Jesús Que siga bendiciendo, Señor, el ministerio Siga bendiciendo, Señor, tu pueblo Si tú no estás, ¿qué sería de mí? Sin tu presencia, no podría seguir Lejos de ti, ¿dónde iría yo? Sin tu amor, no podría vivir Acostumbrado estoy contigo Cada día te amo más y más Acostumbrado estoy contigo Cada día te adoro más y más Acostumbrado está mi alma A vivir en tu presencia, papito lindo Tú eres mi ayuda, tú eres mi fuerza Mi fortaleza, eres tu eterno Dios Gracias, Jesús Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Oh Señor, cuántas veces hemos prometido servirte Pero por las circunstancias de la vida, hemos vuelto atrás Ayúdanos Señor, a vivir en santidad, y a ser un siervo fiel Gloria a Dios, aleluya Amado Dios, yo quiero ser, un siervo fiel Amado Dios, yo quiero ser, un siervo fiel Y nunca más mirar atrás Y nunca más mirar atrás Quiero vivir en santidad Quiero vivir en santidad Quiero vivir en santidad Quiero vivir en santidad Jesús, ayúdanos a ser ministros tuyos Siervos tuyos, que hacen tu voluntad Y cada día vivir en santidad O que dice tu palabra Sin la santidad Nadie verá a Dios Ayúdanos Jesús Amado Dios, yo quiero ser, un siervo fiel 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 Y nunca más mirar atrás Y nunca más mirar atrás Y nunca más mirar atrás Quiero vivir en santidad Quiero vivir en santidad Quiero vivir en santidad Quiero vivir en santidad Hoy reconocemos nuestras faltas Y te pedimos perdón Señor Y hacemos una promesa de servirte Y no mirar atrás Y nunca más 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 mirar atrás Gracias por ver el video 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 Me estás tocando Me estás llenando Papito Dios Me estás tocando Me estás llenando Papito Dios Cuanto dicen Aleluya Aleluya Toca Espíritu Santo Toca los corazones Cuantos de ellos han venido por primera vez Toca Espíritu Santo Padre mío Padre mío Yo te adoro Yo te adoro con todo mi ser Maravilloso es tu nombre Papito Dios Maravilloso es tu nombre Papito Dios Tu presencia Tu presencia Papito Dios Papito Dios Me voy con él Me voy con él Me voy con él Para arriba Y no para abajo Dale fuertes palmas al Rey de Reyes Señor de señores Vamos a alabarle a Cristo Jesús Y seguimos Aleluya Estamos viviendo los últimos tiempos El amor de muchos se va enfriando Hay mucha maldad en el mundo entero Hay mucha escasez necesidad Mucho sangre derramada Cristo está en las puertas ya Preparémonos pueblo de Dios Sigamos predicando la palabra del Señor Suena la trompeta Cristo viene ya Él viene a llevar Su pueblo preparado Suena la trompeta Cristo viene ya Él viene a llevar Su pueblo preparado Suena la trompeta Cristo viene ya Él viene a llevar Su pueblo preparado Y todos Yo no me quedo En este mundo Me voy con él Me voy con él Yo no me quedo En este mundo Me voy con él Me voy con él Seguiré orando Seguiré orando Seguiré velando No me rendiré Te esperaré Seguiré cantando Seguiré predicando No me rendiré Te esperaré Aleluya 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 Aquí te esperamos Padre Aquí está tu pueblo Hijo Pueblo especial Real su acervo A Dios Acción santa Te esperas Predicando Tu palabra Cantando Y alabando Adorando Tu nombre Mi Cristo Aleluya Aleluya Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Suena la trompeta Cristo viene Ya Él viene A llevar Su pueblo Preparado Suena la trompeta Cristo viene Ya Él viene A llevar Su pueblo Preparado Suena la trompeta Cristo viene Ya Él viene A llevar Su pueblo Preparado Yo no me quedo En este mundo Me voy con Él Me voy con Él Yo no me quedo En este mundo Seguiré orando Seguiré velando No me rendiré Te esperaré Seguiré cantando Seguiré predicando No me rendiré Te esperaré Aleluya Mi Señor Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Gloria a mi Cristo Yo no me quedo Yo no me quedo En este mundo Me voy con Él Me voy con Él Vamos Seguiré orando Seguiré orando Seguiré velando No me rendiré Te esperaré Seguiré orando Seguiré cantando Seguiré predicando No me rendiré Te esperaré Pasarán los días Pasarán los días Pasarán los años No me rendiré Te esperaré Pasarán los días Pasarán los años No me rendiré Te esperaré Aleluya Aleluya Mi Señor Y a su nombre Gloria Jesucristo Jesús Y todas rodillas Se doblarán Ante la presencia Del Dios vivo y poderoso Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor De señores Aleluya Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Toda rodilla Toda rodilla Se doblará En la presencia Del Señor Toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor Toda rodilla Se doblará En la presencia Del Señor Toda lengua Confesará Confesará Que Jesucristo Es el Señor Alábale 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 De corazón Alábale 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 De corazón Saltando Y danzando Una vuelta Para Dios Saltando Y danzando Una vuelta Para Dios Toda la gloria Toda la gloria Es solo para Dios Toda la gloria Es solo para Dios Aleluya Toda la gloria Toda la honra Solo para ti mi Dios Solo para ti mi Rey Aleluya ¡Gloria a Dios! Toda rodilla se doblará En la presencia de Dios Toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Toda rodilla se doblará En la presencia del Señor Toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Alábale, alábale Alábale de corazón Alábale, alábale Alábale de corazón Saltando y danzando Una vuelta para Dios Saltando y danzando Una vuelta para Dios Toda la gloria es Solo para Dios Toda la honra es Solo para Dios Toda la gloria es Solo para Dios Toda la honra es solo para Dios Y todo con las palmas arriba A la balé, a la balé